¿Qué me dicen de esto? A ver, ellos no han visitado nuestro país, estoy hablando de los monjes de Chaolín. Muchos de ellos han terminado como disidentes, se han escapado de los templos, obviamente, porque están, digamos, bajo el alero de la China comunista, y viven actualmente teniendo academias de artes marciales, pero unos de ellos los grandes prodigios que son entrenamientos, que dicen ellos que crean como una especie de escudo o armadura energética que le permite desde resistir, que poco menos que le disparen y que las balas no se le entierren en el cuerpo, hasta esto, que esto es imposible de hacer sobre una delgadita lámina de papel. Mira, este hombre en particular, en una prueba que lo ha demostrado y que lo ha colocado claramente, digamos que uno de los grandes prodigios del mano, este hombre lo que hace es envolver esta hoja de papel de arroz, ¿se acuerdan ustedes de la serie Kung Fu que le decían, tú vas a estar listo cuando puedas caminar sobre este papel de arroz sin romperlo nada? Es que es muy delgado. Es que es muy delgado. Entonces, miren lo que él hace, él se va a parar. O sea, claramente estos papeles resisten nada. De hecho, sin ningún truco, lo he hecho en diversos documentales que se han hecho respecto a este hombre, que los más escépticos han probado este papel y claro, no aguanta, una sandía no aguanta, por ejemplo. Le colocan un melón arriba y lo que hace, ¡pah! Y se va para abajo, se rompe. Y apenas, si usted lo intenta rejar con un par de dedos, cede de inmediato. Este hombre que dice que hace una meditación y dice que impulsa todo el chi para los chinos o chi para Japón hacia arriba, le provoca un casi estado de limitación. Él no puede desprenderse del suelo, como vimos con este monje budista, pero sí puede convertir su cuerpo en una liviandad absoluta. ¿Te has fijado que incluso el de éxito, digamos, pero uno también lo puede hacer? Tú te puedes parar arriba de una mesa y poner todo tu peso, así como pesar harto. Y también puedes hacerte lo más liviano posible. Yo no sé cómo se hace físicamente, tú distribuyes mejor tu peso. Sí, verdad. O como cuando tú tomas en brazo a un hijo, un hijo que ya está más grande, 10 años, tú le decís, ayúdame, no peso muerto. Y como que se aliviana, o cuando están durmiendo, uno lleva y parece que fueran dos hijos los que estás llevando. El ser humano tiene la posibilidad de alivianarse o de pesarse, siendo que somos la misma persona. Ocupamos tan poquito de nuestra mente que esas cosas pueden suceder.